Dialogamos con Gise Fileni, una comerciante de aquí del departamento, que nos va a comentar cómo ha sido su experiencia y qué visión tiene sobre este programa. En cuanto a nuestra experiencia ha sido muy buena, ya que somos un proyecto que ha empezado hace muy poco y sí necesitábamos gente para trabajar y por ahí cuando empezás a contratar a alguien es un costo muy alto. Así que cuando nos enteramos de este programa vimos que era muy bueno. Nosotros nos beneficiamos como emprendedores y la gente se beneficia al conseguir un trabajo. En esta oportunidad vamos a hablar con Malvina Aguirre para que nos comente su historia. Yo no tenía experiencia en el trabajo de comercio y cuando empezamos por ahí con muchos temores, pero también teniendo la certeza de que el programa era de capacitación, entonces con eso nos arriesgamos un poco y yo me animé también a anotarme y a decir el sí cuando me llamaron para la primera entrevista. Y bueno, realmente ha sido así, ha sido una capacitación. Y lo importante es eso, creo yo, adquirir la experiencia que a veces tanto necesitamos para poder conseguir otro trabajo después. Domain Busquets es otra de las empresas que forma parte de Enlaces y Enlazados, están teniendo en estos momentos pasantes, practicantes. Y vamos a hablar con Eugenia Alláñez, ella forma parte de Recursos Humanos, de este lugar tan importante del departamento, porque queremos saber en profundidad cómo ha sido el vínculo que han tenido con este programa provincial y que desde aquí el área de gestión se encarga de coordinar. Nos hemos capacitado y formado para, estuvimos en todas las charlas informativas para saber qué requisitos tenía que cumplir la empresa. Y bueno, empezamos en septiembre con Enlazados, incorporamos tres personas a través de este programa. Por parte de Enlace, incorporamos seis personas, de las cuales teníamos tres en turismo, una en laboratorio onológico, uno en chico en sistema y otro también en un laboratorio. De los cuales actualmente están trabajando cuatro, están participando en la vendimia y los que están en turismo están participando todavía en todo lo que es la demanda alta turística. Así que terminaron el programa de entrenamiento y pasaron a la nómina a trabajar de manera formal con nosotros. Alejandro Acuña, otro tupungatino muy joven también que se animó a participar en este programa Enlace y queremos saber cómo ha sido tu experiencia y cuál es tu situación actual en este lugar. Mi experiencia ha sido bastante buena, ya que me he podido incorporar en la empresa, ya estoy formando parte de la empresa. ¿Qué les dirías a las personas de tu edad, a los jóvenes de tu edad sobre este programa? ¿Los incentivás, los animás? Los incentivo porque te abrinda y te abre las puertas a que puedas seguir trabajando siempre en algo que te gusta y más si puedes seguir estudiando. Es una buena oportunidad en la que te permite estudiar y trabajar a la misma vez y puedes lograr lo que quieres. Vamos a hablar con Nadia Luna, ella es de la inmobiliaria Luna y Asociados, quien nos va a comentar sobre su experiencia y cómo se encuentra trabajando actualmente con Enlace y Enlaza. Actualmente contamos con dos jóvenes que están estudiando en la universidad, nos enteramos por el programa Enlace a través de la municipalidad, nos asesoraron, nos invitaron a participar y bueno, hoy por hoy ya estamos solicitando la prórroga por los tres meses más. Así, bueno, la verdad que les ha venido también bien a ellos para poder insertarse, tener conocimientos y también certificarse de esta manera como ya una experiencia laboral a futuro. Así que nosotros hemos tenido un fiel cumplimiento del programa, todo lo que se nos dijo también se cumplió, a los chicos han percibido su renta, digamos, todo su sueldo, como se dijo por CBU, su mercado pago o las cuentas que ellos han destinado, así que por el momento se ha cumplido todo lo que se prometió. Micaela Galdame también forma parte de este programa de Enlace y Enlazados. Mica, contanos, ¿cuántos años tenés, qué estudiás y cómo empezaste o ingresaste en este programa provincia? Bien, yo tengo 19 años, actualmente estoy estudiando la licenciatura en comercio internacional. Ingresé a este programa desde diciembre, lo busqué porque me pareció buena opción para tener una experiencia laboral y capacitarme también. Bien, Mica, contanos, ¿en dónde trabajás o en dónde te encontrás haciendo tus prácticas y cómo ha sido tu experiencia en este periodo? Estoy actualmente trabajando en una inmobiliaria. Hasta ahora la experiencia ha sido muy buena porque, bueno, pude tener conocimientos que quizás no tenía y también insertarme en el ámbito laboral. Solicitamos la prórroga por tres meses más, si no me equivoco, porque, bueno, la verdad es que está buena la experiencia. ¡Gracias!